Es una excepción. No tenemos mucho margen de tiempo. Voy a hacerte tan claro como el agua. Por este precio, es delicado. El cliente exige un final muy concreto. Llámame cuando hayas acabado. Eres un profesional, un experto fiel al tiempo y a la precisión. Mantienes tus herramientas en perfectas condiciones. Elaboras planes minuciosos. Pero el mayor defecto de cualquier plan siempre se debe a los acontecimientos fuera de tu alcance. Son daños colaterales. ¿Ocurre? Ya lo sabes. Algunos caminaremos por esas junglas y escucharemos esos gritos de angustia para toda la vida. Ya sé en qué piensas. ¿Y qué es? Pues que quieres comer algo. ¿Qué es lo que quieres? Algo no cuadraba con el oficial. Es muy sencillo si lo piensas. Será matar o morir. Conoces las reglas. No tengas prisa. No dudes. No te distraigas. ¿Te preocupa algo? Queda un cabo suelto. ¿Un cabo suelto? Algo personal. Somos máquinas de matar. No hay más. ¿Qué te envía? ¿Ahora te das cuenta? Nos conocemos desde hace mucho. No me hagas quedar mal. No. No. No.